No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alma No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alma Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme ahora No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, al raye el alma No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alma Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme ahora No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alma No te dejaré, si no me bendices, no te soltaré, aunque raye el alma Bendíceme, bendíceme ahora Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Bendíseme ahora 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 Bendíseme ahora